No, eso es estudiante, no seas loco. El presidente Moreno salió de su despacho para inaugurar este lunes el nuevo año escolar para el régimen Sierra y Amazonía, en el Colegio Antizana de la Parroquia Rural de Pintac, al oriente de Quito. Lo hizo recordando toda la inversión que ha realizado su gobierno en educación. En 27 meses de gobierno hemos destinado, ya me vi en esta cifra, hemos destinado ya 10.250 millones de dólares para educación básica y bachillerato. Eso significa en promedio casi 13 millones de dólares por día. Un millón 900 mil estudiantes vuelven desde este lunes a clases con la garantía de atención del gobierno, dijo el presidente, al tiempo de ratificar su decisión de impedir el aumento de pensiones y matrículas en establecimientos educativos privados. Ustedes saben que la educación pública es gratuita, pero la privada no lo es. Por eso prohibí elevar las pensiones y matrículas en todos los planteles privados, fiscomisionales, urbanos o rurales. Según trascendió, sería necesaria la emisión de algún instrumento legal, decreto o acuerdo ministerial, para que las autoridades de los colegios privados cumplan obligatoriamente esa disposición presidencial. Yo sé que vamos a dialogar, yo sé que vamos a conversar acerca de esos aspectos dentro de un momento con los señores propietarios de estas escuelas y colegios, pero también hay que pensar en el bolsillo de los ecuatorianos. La ministra de Educación que inauguró el año lectivo junto al presidente dio la bienvenida a estudiantes y maestros y comprometió su trabajo para conseguir una mejor educación en el país. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.